Al considerar que el lunes pasado fue excesivo el uso de la fuerza contra pepenadores que se manifestaban por el cierre del basurero de Matatlán frente a Palacio de Gobierno, la fracción de Morena en el Congreso del Estado pidió al Gobierno Estatal solucionar el problema de la basura y una explicación de este acto que ven como un abuso de autoridad. La diputada de ese partido, María Padilla Romo, recordó que para retirar la manifestación fueron usados 260 elementos de la policía estatal cuando apenas había unas 60 personas entre menores de edad y mujeres. Que se dé una respuesta a por qué se están llevando a cabo estos actos tan excesivos de 260 elementos de la policía para simplemente unas personas que se están manifestando de manera pacífica, que se deje de hacer ese tipo de actos, que mejor se implementen esos elementos de la policía en espacios donde puedan cuidar a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes. Padilla Romo manifestó que sus exigencias son legítimas porque necesitan una fuente de trabajo. Por eso, también piden al Ejecutivo dejar de aplazar este tema y dar una solución definitiva al problema de la basura. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.